familia, mirad a quien tengo por aquí, a esta doña ¿qué ha pasado? ¿qué te tenían que hacer esta semana? o por adiós ¿y qué pasa? ¿te lo han hecho o no? no ¿por qué? porque te vale esta esta semana esta señorita tenían que operarla esta semana de hecho mañana la tenían que hacer la pcr pero toma David esta señorita se ha puesto con fiebre el fin de semana y no la pueden operar ¿verdad hija? ¿eh? y este señorito anda aquí jugando con ella mira mamá que pita te estás dando patadas hoy pobre que estaba con fiebre y todo pues eso familia actualización esta señorita no se puede operar de momento hola familia ¿qué tal? ¿cómo estáis? doy la cara por aquí con sí esta cara estos pelos y esto todo porque pues eso justo ha estado malo de hecho sigue malo ¿y qué ha pasado? que nos lo ha pegado a todos en fin yo estoy constipada Nayara ha estado constipada hay el reflejo de las gafas de hecho Nayara ha tenido y tiene fiebre David ha tenido fiebre pero por las vacunas pero vamos que va a caer en breves también esperemos 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 que no caiga pero bueno en fin y por aquí les tengo jugando porque les estoy poniendo para que David active un poquito y coja las cositas y y la hermana y la tata Nayara está jugando también ¿a que sí hijo? ¿a que Nayara te está enseñando mi vida? ¿a que mi otra vida mayor está enseñando a mi vida chica? ¿eh? así que su familia y ya veis mi cara de cansancio lo dice todo también porque estoy también estoy con ibuprofeno que el ibuprofeno si es compatible con la lactancia y bueno ¿verdad hijo? y ayer antes de que Nayara se pusiera mala probamos a darle biberón a este señorito porque en teoría David se tenía que quedar con justo y darle mi leche en biberón este señorito no quería el biberón no coge la tetilla del biberón así que por un lado mejor que no se haya podido operar Nayara para que así nos dé tiempo a que David acepte un poquito la tetilla del biberón porque si no ¿sabéis lo que pasa? que nosotros tenemos tan buena suerte ¿eh? valga valgase la ironía que que digo que seguramente a Nayara la llamen para operarla o en carnavales o en su cumpleaños veréis como sí ¿eh? en fin eso familia yo que pensé que esta semana ya la iban a operar y nos lo íbamos a quitar de encima y al final en fin voy a ver si se duerme este niño o a ver que hora es es que ya le va a tocar comer ahora dentro un rato y a ver si esta niña se quiere echar un ratito de a siesta o no te va a echar si esta si David si David también se va a echar si esta así que nada voy a coger el teléfono que me está llamando justo que se ha ido él a comprar ¿qué? pues eso familia que voy a darle ya he colgado justo que es lo que os decía que se ha ido él a hacer la compra y voy a darle a este señorito de comer porque ya está pidiendo de comer ¿verdad hijo? y a ver si nadie se duerme un ratito a la siesta y así vamos es como se desempeña el día ay madre mía es que mirad como pero es que David ya tiene hambre hija como me tienes eso para toda la funda quitar familia ¿qué tal? buenos días por aquí estoy sí tengo la cama sin hacer pero es que nos tenemos que ir ya mismo a hacer el DNI a David y a ver buenos días por cierto creo que no sé si os he dicho si estáis escuchando a David por ahí llorar hace ya 3-4 días que nos grabó desde la última vez que os dije que Nayara estaba en casa que no le iban a poder operar porque se había puesto mala pues bueno no sé si me escucháis mi voz está fatal fatalísima ¿dónde tengo vaselina? aquí eso que al final Nayara pues nada tendrían que operar pasado mañana pasado mañana o mañana pasado mañana y pues como empezó con fiebre pues nada empezó con fiebre el fin de semana como os dije pues nada no hemos tenido que aplazar la operación a ver cuando nos vuelven a llamar así que pues nada oye por un lado más tranquila porque os comento David no quiere biberón no sé cómo se va a apañar justo porque David no quiere tomar la leche en biberón así que pues eso yo os voy dejando por todos lados porque no no sé cómo hubiese como se hubiese apañado justo por eso porque mira que lo hemos intentado después de las tomas de pecho intentábamos dar un poquito biberón pero nada es que no hace no hace ni vamos hace un poco el amago pero no es que le da como la la tetilla del biberón fíjate el caso es que antes de de operarle a él del cenillo sí que le teníamos que dar de comer estuvimos tres o cuatro días pues lo comenté en el vídeo de por aquí arriba tuvimos que estar tres o cuatro días dándole mi leche en biberón porque no no tenía fuerza para succionar no hay que coger no tenía fuerza para succionar entonces no se estaba alimentando bien el caso que hemos probado a dar mira a ver mi cartilla si no hay que sacar eso porque ni el mismo biberón ni cambiando de biberón ni con la misma tetilla ni cambiando de tetina no quiere no quiere no quiere biberón así que no sé es como vamos a hacer al día que sí que tengan que operarla ya en serio de verdad yo voy a seguir insistiendo después de cada toma si lo veo un poco receptivo que no sé cómo me quede dormido al pecho le daré biberón así que eso en fin aunque no lo tome como veis yo tengo unos mocos también verdad hijo la manta de este niño hola me voy a hacer el DNI y ya me van a dejar fichado en la policía ya van a dejar cogidas mis huellas en la policía aquí Nayara ya está en el cole hoy ya ha ido al cole pues nada eso familia vamos a ir yo primero tengo que pasarme por el centro de salud a coger unas cositas ya os dije que he estado haciendo cosas para mi abuelo así que tengo que pasar a coger una cosita para él así que nada eso esa es la tata hijo esa no eres tú esa no eres tú es la tata así que eso familia que voy a coger vamos a ver si cogemos todas las cosas y nos vamos familia hace un frío que pela son las 10 de la mañana y estamos a 4 grados de hecho daba nieve para los días estos de aquí atrás pero no ha nevado así que supongo que no nevará pero bueno el tío viene igual sabéis familia ya estamos en casa bueno estoy en casa con David justo se ha ido a cambiar la rueda de mi coche que nos toca pasar la ITV y tenía que cambiarle las ruedas y nada ya le hemos hecho el DNI a este señorito y yo no sabía que los niños menores de 2 años no tienen que pasar lo de la huella y estaba este señorito dormido y yo pues le he sacado del carro porque ya os digo yo pensé que tenía que hacerlo de la huella y no así que ay no tengo manos así que le he despertado para pobrecico para que se me pusiese a llorar y le haya tenido que dar un poco de pecho en la calle con el frío que hace que por cierto no son 4 grados a lo que estábamos 4 grados marcaba el termómetro de lo de la farmacia pero en la aplicación del móvil nos marcaba menos 1 así que imaginad el frío que hace y nada eso a ver si viene ahora justo de cambiar las ruedas que en teoría se las cambiaban ahora no sé si tendrá que dejar el coche o se las cambian ahora en el mismo momento perdón por el reflejo que os está dando ay a ver esperad sé que se la ha soltado ya que se había soltado este señorito se le había soltado la tetita bueno eso que perdonad por el reflejo de los cristales de las gafas que estas no tienen antirreflejante yo pensé que sí pero no no tienen antirreflejante bueno para el caso que a ver si viene justo y hace la comida porque ya la hora que es este se va a tirar aquí un rato no creo que a mí me dé tiempo hacer nada ay en fin familia lo que hay lo que toca que luego tenemos que ir a buscar a la peque a Nayara y nada a ver que tal ha pasado el día en el cole porque esta mañana cuando ha ido al cole no tenía fiebre pero yo que sé lo mismo le ha subido le da el jarabe antes de ir pero yo que sé ya sabéis como son los niños en fin eso que os cuento todas esas cositas que voy a ver si acabo de darle de comer a este niño que viene justo y comemos nosotros bueno familia luego os cuento la que la la Gracias por ver el video.